Se prepara el segundo lugar por favor que suba a recibir sus premios Los departanos señores por favor que pasen a recibir su merecido premio Ya señores muchas gracias por haber venido a participar Los felicito por su segundo lugar Le dejamos el micrófono al capitán del equipo para que les dé unas palabritas también Bueno, nos quiero agradecer a todos, grande equipo, muy buenos jugadores Y gran torneo, muy bueno O sea yo no esperaba tanto, los árbitros también A la gente que yo ya la comía Los completos, estaban buenos por ahí, comieron varios La cancha, muy buena la cancha, interesante, está muy buena para volver Ojalá que se repita esto Y muchas gracias a los equipos y... ¡Vive el fútbol! Ya chiquillos, van a recibir sus medallas cada uno Oye, de la hito, la medalla se entrega, papi Eso, de la hito Las modelos se fueron temprano chiquillos ¡Vive el fútbol! Se demoraron mucho Buena, buena Ya señores Y la copa del segundo lugar Un aplauso amigo para este segundo lugar De... Del primer campeonato Feinball Cabrero Muchas gracias por haber participado chiquillos Ya señores Y el primer lugar